Oportunidad de crecimiento e impacto social, estos son los dos denominadores comunes de los 10 proyectos de emprendedores que han sido elegidos en la segunda edición de Momentum Project. Se trata de un programa creado por BBVA y ASAD en colaboración con PricewaterhouseCooper, una aspiración a apoyar aquellas caras capaces de generar un beneficio a la sociedad más allá de lo estrictamente numérico. Es que yo creo que es un proyecto que nos gusta especialmente a todos los que participamos porque es un proyecto de optimismo. Yo creo que en estos momentos la sociedad española necesita generar optimismo, generar proyectos de contagio y las empresas que participaron el año pasado y las de este año, que seguramente hay muchas más, son buenos ejemplos de cosas que se están haciendo ya en la sociedad española y que no pueden estar tan tapadas. Este ranking vencedor elegido entre 100 propuestas presentadas acceden ahora a un programa que incluye asesoramiento y financiación. Uno de sus grandes pilares, de hecho, es la preparación específica para presentar sus proyectos en el Social Investment Day. Nuestro trabajo en este proyecto es ese, es básicamente analizar que todos los emprendimientos o todas las empresas sociales cumplen o no tienen ningún tipo de riesgo laboral, fiscal o legal, pero en el mismo proceso lo que vimos es que hemos ido un paso más allá. Lo que intentamos hacer con todas las empresas es identificarles ámbitos de mejora. Es decir, mira, no es que lo estés haciendo bien o mal de esta manera, sino que también podrías hacerlo de otra manera que te va a dar más seguridad y te va a dar más rentabilidad. El resultado es un abanico diverso. Empresas de muy distinto tamaño y antigüedad que se dan la mano desde distintos ámbitos, movilidad, medio ambiente o incluso la cultura están representados. Cabe destacar que siete de estos diez son proyectos que incluyen personas con discapacidad. De esos siete emprendimientos, tres están relacionados con entidades muy consolidadas ya del sector de la discapacidad y en ese sentido también rompen quizás los esquemas o la imagen de que el mundo de la discapacidad, el mundo asociativo, se relaciona siempre con la cultura de la subvención, de que están esperando que les resuelvan los problemas, etc. Yo creo que esto no es así. Quiero decir que en gran medida la gente está emprendiendo y está asumiendo decisiones de riesgo desde el punto de vista empresarial, que esto es muy interesante. Un programa que el año pasado se saldó con tres millones de euros en financiación para siete proyectos. Ha sido una iniciativa que se está consolidando como una auténtica palanca de diferenciación de BBVA. Diferenciación entre la sociedad y también evidentemente entre algunos de nuestros clientes que ven en BBVA una manera distinta de aproximarse a este fenómeno, que ven a BBVA que quiere hacer una apuesta por la generación de empleo en personas en riesgo de exclusión y que ven a BBVA como un actor comprometido con esa combinación de valor social y valor para la empresa. El proyecto seguirá en pie de cara a los próximos años cuando la organización baraja exportar este modelo a Latinoamérica. ¡Gracias!